En la oscuridad Que me aprietan como locos Y luego es de rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada Me verse una vez En la oscuridad Sudando sobre esa bala revuelta Tu boca que me sabe como menta Y toda otra danza de tu amor En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego es de morirse poco a poco Latiendo corazón a corazón Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Soy feliz Y no me importa nada De verte En la oscuridad En la oscuridad Que me quema de pasión Que me quema de pasión En la oscuridad Tus brazos que me aprietan como locos Y luego es de morir Y luego es de rendirse poco a poco Sintiendo por mis venas tu canción Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Soy feliz Y no me importa nada De verte De una vez Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada De verte De una vez Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor Soy feliz Y no me importa nada De verte De una vez Sigue amor Sigue así Besándome con rabia Marcándome la piel Sigue amor